En el canal de la copa de la violencia en el canal de la copa de la copa de la copa Buena, Buena ¡Hola! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! Hay un programa de Intel Escanea tu ordenador y te pone todas las actualizaciones que te faltan De Bluetooth, Wi-Fi, el Chipset Bueno, yo tengo Intel, así que me debería funcionar Claro, a ver, después te lo paso Vale No escucho pasos por aquí Eh, al frente mío Por los almacenes ¿Qué almacén? Blanco Blackeado Un tiro, tú Ayuda, ayuda, ayuda Era bueno el tío Sí, 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 era bueno En el coche, ¿verdad? Sí, van en coche Van en coche, se acaban de montar Ah, pero se meten con otro Le disparan de arriba hacia arriba A ver si lo snipeas ¿Tienes snipe tú? Sí, yo voy a intentar snipear los de abajo en total No los veo Ah, los de arriba tampoco los veo Ah, vale, ahí está Madre mía El otro está aquí abajo Está aquí abajo, está detrás del árbol No se ve por el puto árbol Le va a la casa Está detrás de la casa azul No se está ahí ni a pegar a los de arriba Una a una Uf, buena Acaba de revivir Ah, tío Uh, el que revivió va, tío Vete a por él Voy a mirar el cielo yo Un lado Cocha arriba, cocha arriba Vale, vale, vale Lo has visto, ¿no? Sí Voy a comprar UAV Vale Vale, son tres No, con escucho, ¿eh? Con escudo, te digo Con escudo Todos Y snipear, escudo y snipear ¿Ha batido uno? Tiro de ataque Tiro de ataque Tiro de ataque En el árbol S Ya, ya No, lo remata No, lo remata Aturdido, aturdido Estuñado, estuñado, estuñado Ah, tío El otro está El otro está El otro está No lo veo, no lo veo ¿Está tordido? ¿Está tordido? Está crackeado, está crackeado No, te la pegó Echa para atrás Vale, estoy safe Te lo haces Buena Buena Sniper y escudo Oh, lol La hizo bien, ¿verdad? Yo se la he hecho de puta madre Yo me quedaría aquí esperándolo Uh, lagazo Mierda 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 Mediano Estuñado Estuñado Ah, ha batido uno Buenisima, buenisima ¿Cuál? ¿El de la derecha o el izquierda? El izquierda El izquierda, izquierda Vale De la derecha lo tengo yo Lo remato, lo remato ¿No has crackeado? Buena Vamos a la zona que es la primera Están en la pasarela Están en la pasarela Vale, vale, vale Creo que lo, creo que lo he visto Esta Si, mira Pasarela y el otro Lo veo el de la pasarela, está detrás de la derecha Vale, lo veo el tío, lo veo el tío Está detrás de eso Mierda, le fallo Danco Te mueve hacia atrás Te mueve hacia atrás Muerto, vale Queda el otro Hola tío Buena El otro es Gulag Si Creo que es su compi Si Me quedo fuera, por si acaso Me quedo fuera Vale Yo voy con silencio mortal Eh 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 Tuneo Nada Rápido Eh Dos o uno Eh Creo que sí Si, el otro está aquí conmigo Subo, subo, subo Dale Está detrás del aire acondicionado Vale, voy Tenemos gente al frente también Gente al frente, gente al frente Gente al frente ¿Dónde? Coche Yo creo que uno está baiteando, así que ten cuidado Yo tengo uno al frente mío Yo tengo uno al frente mío ¿Uno de aquí adentro? Me hagas ¡Move! ¡Ah! Es el cambatón Es el cambatón ¿Vale? Sí Joder El macho con los coches camiones ¡Oh! 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 ¡Uuuh! ¡Buenísimo! ¡El del camión! ¡Es el camión! ¡Lol madre! ¡Lol! ¡Lol! Tienes que me vea Tienes que no quiero que me veas ¿Está ahí a la derecha? Vale, el otro sí ¿Ha batido uno? El de la derecha, el marcado ¡Lola, ataque aéreo, tío! ¿Está safe? Vale, sí, sí, sí No me lo ha encantado, tío Yo batí al otro y lo elimine Ya saben que estamos Tiro ataque, ¿vale? Vale Tiro ataque Vale, vale, tiro el pulso ¿Vale? Me stunearon ¡Ah, batido uno, batido uno, batido uno! No puedo salir Vale, vale, yo estoy safe, yo estoy safe Vale El otro no lo veo Al frente mío ¿Arriba estaba? Sí Me estoy procurando Yo también Derecha Vale Vale, sí, sí, lo veo, lo veo Lo he visto Pusheo ¿Estás ahí viendo? ¿Estás cargando? ¿Vale, tío? ¡Espera que va, espera que va, espera que va! ¿Espera que va? No hay marca, ¿eh? Mierda, me tiré, tú Bro, pero qué fastidio, tú No, tío, sigue jodiendo ¿Puedo marcar un momento? ¿Dónde estás? Que tengo dos No, es que los veo Bati otra vez El otro está en mi marca Ahí Vale Yo bati a uno izquierda ¿Más revivir? Vale, ¿dónde están? Vale, estoy... Momento, momento, momento Vale, lo veo, lo veo, lo veo Ahí Bati Vale, te lo remato Claro que sí Que venga toda la lobby Solo hubo Mira para atrás Mira para atrás Sí, voy, voy, voy Uno está con Un tirito, ¿eh? Bueno Esto sí que se llama Estar en la mierda, ¿no? Sí Por fin, tío No, tiene que venir Para salir Ahora en el mismo sitio, creo Me inspiro, es que te veo a ti jugar oro y me siento mejor Por favor No, no, esto es injusto, tú Después de todo lo que dices Después de todo lo que dices No, no, esto es lo que dices Ah, no, 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 no No, 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 no